Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy acabaremos con esta caja de 10 sobres de Pokémon VMAX CLIMAX, la edición especial que salió en Japón a finales de 2021. Y en la última apertura abrimos ya 5 sobres que fueron muy muy épicos. Hoy abriremos los otros 5 y aparte algunos sobres de Golpefusión. Sin más, empezamos. Primer sobre de hoy. Y empieza con una energía. No estaría mal que nos pusieran en Occidente las energías brillantes también. Quedan bastante mejor. El sobre empieza con Bleepback, un Flareon, Ace-Q, una carta de Entrenador, un Galate, energía, un Charizard muy muy guay. Creo que esta carta salía también en Voltaje Vivido. Me suena bastante la verdad, por lo menos como la carta de Staff. La siguiente será un Electrode. Y la última, bueno, la penúltima creo que será un Silveon. Ahora sí, la última de todas será un Stonejourner. Me suena que se llama. Dejamos este por aquí y ya tenemos la primera V-Max de hoy. No está mal, aunque no es mi Evilution favorita. Pero por aquí se queda. Vamos allá, segundo sobre. Parece que las cuatro últimas cartas son las más interesantes. Así que vamos allá. Empezamos con Bronzor, un Zigzagún o Linun de Galar, no estoy seguro. Un Cherrim, Levelball, un Entrenador, otra carta de Entrenador, un Oranguru, un Lyson y las dos últimas serán... Un Sacyan. Ahora sí, la última de todas será un... ¡Olé! Octillery, Arte Alternativo con su Entrenador. 110 puntos de vida. Y bueno, iba a leer los ataques, pero está un poco complicado la verdad. Ahí podéis ver la ilustración. Bastante curiosa. Se queda por aquí. Como ya dije en el vídeo anterior, me encantan estas cartas de Pokémon con su Entrenador. Así que espero que esta edición llegue algún día en inglés o en castellano. Si tenéis noticias sobre eso, si habéis leído en algún lugar qué cartas de esta edición van a aparecer en sets occidentales, me lo podéis dejar en comentarios. Empezamos con... Un Kay, un Vaporeon, super cute. Un Aplin, Trainers, Energy, otro Trainers, Snorlax, que parece que ha aprendido vuelo. Si no, un golpe cuerpo bastante potente. Continuamos con Gardevoir. Y ahora sí, las dos últimas serán un Urshifu Vimax y un Energy. Bastante mal esta última, pero bueno. A veces nos puede salir una carta de arte alternativo en este lugar. Así que se queda por aquí. Y no está mal, la verdad. Urshifu no es mi Pokémon favorito, pero siempre viene bien. Otra Vimax. Dos últimos sobres. Creo que abriremos tres de golpe fusión. Y luego ya pasamos a estos dos que quedan por aquí. Vamos allá. Me sabe mal que con las cartas japonesas no estoy enseñando muchos códigos, pero bueno. Tampoco es muy habitual que traiga cartas japonesas al canal. Así que, en estos vídeos es lo que hay. Empezamos con... Mandibuz. Un Ninetales super cute. Cascabel de despedida, Gumi. Una Rocuda. Snubbull. Un Geodude. Sizzlipet. Un Gossiflur. Y la última será un... Electros. Ahí se queda. Ni siquiera recordaba que existiese ese Pokémon. Pero bien está. Dos últimos sobres. Este código, si lo queréis, solo tenéis que estar suscritos. Y dejar un comentario en este vídeo, diciendo como quiero el código, dame el código. O cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Vamos con Dreadnaw, Caterpie, Morpeko. Un Eevee. Un Sheldr. Un Voltorb. Mantin. Y la última será un... Latias. No está mal. 120 de vida. La habilidad de asistencia roja. Una vez durante tu turno, puedes unir una carta de energía psíquica de tu mano a uno de tus Latios. Y Dina Barrera hace 70 durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de Pokémon VMAX. No está mal, se queda por aquí. Y ahora sí, vamos a pasar al último sobre de golpe fusión. Aprovecho este último código para deciros que si queréis comprar cartas Pokémon, sin duda tenéis que echarle un vistazo a la tienda de banmeistertcg.com. Ahí encontraréis tanto Pokémon TCG como otros juegos de cartas coleccionables. Os dejo un link en la descripción. Y si utilizáis el código de descuento RANDOM, tendréis un 5% en muchos de los productos. Empezamos con Zoe, Milo y Maíz. Gliscor, un basculín. Manji, un Grubin. Krogank, un Pansir. Darmanitan de Galar. Y la última será un... Dragapult. 150 de vida, asalto, golpe fusión y ataque fugaz. No está nada mal, me encanta este Pokémon. Pero se nota bastante la diferencia entre abrir sobres normales como sería golpe fusión y abrir B-Max Climax. Aquí nos saldrán cosas bastante mejores, la verdad. Ahora sí, dos últimos sobres de hoy. Empezamos con... Pasimian. Un Duskull Charmander. Un Trainer. Un Estadio. Un Kirlia. Houndoom será la carta reverse. Muy muy guay. La tercera... Bueno, la antepenúltima será un... Inteleon. La penúltima será un... Kriketoon. Y la última de todas, un... ¡Olé! Ya no tenía fe. Porque estas tres cartas habían sido un poco nefastas. Y eso que Houndoom es uno de mis Pokémon favoritos. Pero bueno, tal como íbamos, no esperaba nada. Y aquí lo tenemos. Un Malamar. Muy muy guay, la verdad. No me había fijado en esta ilustración y... Está curiosa. 120 de vida, tipo psíquico. Tiene un ataque que tenemos aquí. Y el nombre de este no me acuerdo, la verdad. Ahora mismo... Me suena como si fuese el Team Magma, pero a saber. Porque es... O de quinta... Quinta o sexta generación, a saber. Vamos con el último sobre de hoy. Una vez lo hayamos abierto, como no. Haremos un repaso de las cartas más interesantes. Empezamos con Sobel. Una Pomasnow. Ralts. Una Nessa. Trainers. Vale. Parece que... Tenemos una parte de... De un Pokémon B-Union. Que tiene un ataque eléctrico. Y... Vamos a ver. De momento aquí se queda. Tenemos el nombre en la parte de abajo, pero... No me veo capacitado ahora mismo para leer el japonés. Así que... Se queda por aquí. Una parte. Aquí tenemos otra. Puede que venga el Pokémon entero. Y puede que sea... Vale. Muy muy guay. Si nos viene una parte, nos vienen las cuatro. Eso está bien, ya que... Imagínate abrir un sobre y conseguir una cuarta parte de un Pokémon. Bueno. Esto imagino que va por aquí. Y... Bueno. La última será un... Charim. Ya lo tenemos... Todo esto aquí abajo. Y podéis ver la carta. Ahí tenemos un Morpeco. 310 de vida. Y... Bueno. Poco más el ataque. Ahí se queda. No está mal. Parece que tiene cuatro ataques distintos. Puede que sea común en las cartas B-Union. Porque este ataque cuesta una energía. Este cuesta dos. Este cuesta tres. Y aquí tenemos otro que cuesta tres. Pero que es distinto. Así que muy curioso. Parece que son Pokémon con cuatro ataques. Se van a quedar por aquí. Y hacemos un repaso de lo más interesante. En la apertura de hoy hemos conseguido muchas cartas interesantes. Como serían las cuatro partes de Morpeco B-Union. También un Cricketu Nube. Un Sacia Nube. Urshifu B-Max. Y Sylveon B-Max. Y como no. Octillery. Y Malamar con sus entrenadores. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy. Espero que os haya gustado. A mí sin duda me ha encantado. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. Adiós. Adiós.